Hola amigos y bienvenidos a la segunda parte del capítulo 7, bienvenidos al Hope este capítulo tiene pocos desafíos, son muy fáciles de conseguir los de siempre, solo traje, infiltrado, camaleón los conseguiremos de la forma habitual ya sea pasándolos como mínimo dos veces para tener tanto el de camaleón como el de solo traje para el desafío agacharse y cubrirse sí que es importante que tengamos en cuenta varios factores uno es que tenemos que comenzar la pelea apagando la luz desde el cuarto de baño le damos al generador y comenzará la bronca una vez comience la bronca, nuestro principal objetivo será llegar al camarero sin que nadie nos golpee ¿cómo conseguirlo? muy fácil, cuando estemos en la zona simplemente deberemos fijarnos en donde están los grupos de pelea que aparecerán de color amarillo y evitar estos grupos, tenemos que ir avanzando de forma de que no pasar cerca de ninguno de estos grupos de los que se están pegando porque se trata de eso, de llegar al camarero sin que nadie sin pelearnos con nadie sin tener ningún enfrentamiento directo aquí os dejo el vídeo en el que podéis ver alguna de las de las maneras en las que yo lo conseguí simplemente es eso teniendo cuidado de no pasar cerca de ningún grupo que se esté peleando hay un recorrido bastante sencillo es simplemente esquivar y tranquilos porque si la pelea está activada no os detendrán los guardaespaldas o los policías no se fijarán en vosotros podéis avanzar tranquilamente lo único es que para sacarse el desafío tendréis que tener cuidado de que nadie de no entrar en ninguna confrontación y listo una vez llegamos a la zona del camarero ya podemos hablar tranquilamente con el que nadie nos ha detectado sin embargo para el trofeo Ali si que tendremos que hacer lo mismo comenzar la pelea pero esta vez evitar que nadie nos golpee y derribar a todos los de la sala no hace falta derribarlos a todos pero si a todos con los que nos vayamos encontrando por el camino tendremos que derribarlos sin que nos toquen la cara en ningún momento si lo hacemos un par de veces nos aprenderemos perfectamente la secuencia de comandos simplemente es cuadrado, triángulo, triángulo, triángulo para evitar que nadie nos agrega el círculo, el cuadrado, triángulo, triángulo, triángulo siempre es igual lo único es eso salvar el primer momento en el que nos van a intentar golpear estos momentos los podemos aprovechar para conseguir tanto los disfraces como las armas y listo llegamos a donde Lenny a donde el camarero perdón y le preguntamos por Lenny para aclarar las cosas de modo infiltrado y dar palique para dar palique si que es importante llegar a él sin que nos detecten y la mejor manera es con el disfraz de guardia de segurata del juego aquí si que tendremos que llegar sin activar la pelea recordar esto para cuando queráis sacar este trofeo que el camarero tiene que estar relajado en el momento en que hablamos con él y listo cualquier duda que tengáis como siempre dejarla en los comentarios y os la intentaré aclarar lo antes posible adiós gracias 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 gracias